No está grabando, así que está grabando. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Esto acaba de empezar. Ámsterdam. Viajecito, porque después de tanto Ironman, después de tanto Ultraman, después de tanto ejercicio y tanto entreno, tocaba hacer una especie de viaje musical de descanso de fin de semana Y un poco de tour. MusicHuntersTour.com Este es Humphrey, nos conocimos en la época de la radio hace muchos años y desde entonces hemos coincidido ya en un par de viajes, en Túnez y, ojo, aquí fotos. Y todavía se han visto. A ver, otra más. Otra más. Mira, vuelvo a ponerla. Con lo bien que salgo yo en las fotos y el tío siempre sale raro. ¿Tú crees? Hay Amsterdam. Yo amsterdameo. Yo me estoy por aquí. Entonces vamos a ver por aquí música, un poco la ciudad, algunas cosas longboard y las diferencias entre una ciudad como Amsterdam, que por lo poco que he visto ya me está molando, sobre todo por el barrio rojo y algunas cosas. Y Barcelona. Por ejemplo, o El Salvador. Este tío es de El Salvador. Es salvadoreño. ¿Es el acento? No, es el acento. Me parece que es mexicano. Es guatemaltequi. Pero siempre es el mismo acento. Así que no lo intentes. Bueno, es muy buen amigo. A él le puedes llamar... Me voy a llamar Humphrey y te haré caso. O no frío. Lo importante de Amsterdam es que no lo sabía. Ven, ven, ven. Es que llegó a Marley y está aquí. Bueno, haces una pregunta, ¿no? ¿Qué tal? A ver, ¿cuántas cosas debe poder guardar dentro de este? Aquí cabe mucho. No woman, no cry, Jarenauer. Cuervo, 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 cuervo. Es un cuervo látex y no se deja perseguir. Cuervo, cuervo. No, que es una persona, pero como iba todo de negro. Lo más importante de cuando te vas de viaje es hacer un buen álbum de fotos. Por eso me he traído a Humphrey, que aparte de ser una pareja gay, era aquí un poco, que como senté mi novia me iba a dar caña. Pues resulta que está aquí haciendo las fotos. Humphrey, a ver cómo está quedando el álbum. Vamos, perfecto. Uno, dos, la tercera y la cuarta. A la puta vez que intento hacer una foto salgo detrás troleando. No, hombre, Humphrey, es que no me va a interesar, ¿no? Nos hemos dado cuenta que nosotros antes he sumado igual. Se ha regalado, de hecho, hemos jugado con un grupo de movimientos para estas. Ojo a las bicis que hay por aquí, que se utilizan para todo, pero, hostia. Bicicletaca. Madera, esto aquí, buah. Precioso, pero... Oh, pedazo de bici. Pues sí, señora, ole tus cojones de la diversidad de la cosa. Restaurante argentino, ojo, pero la bandera española. Esto cuando vas por Barcelona, por las Ramblas, tiras para arriba y de repente te encuentras el disfraz de sevillana y la banderilla de toro. Pues muy bien. Se dice en la tarde y esto es mi merienda. Porque sí, es verdad, se ha acabado el entreno y todas estas cosas, pero tampoco vamos a pillar la borrachera, padre. Resulta que estoy de dieta y estos días, pues sí, las cervezas sin alcohol. Y merienda esto. Y manzanas todo el día, como un toto. Hombre, a ver, las manzanas. Esto está muy bien porque te vienes a una tienda de souvenirs y quieres ver cosas bonitas de la ciudad. Y lo que te encuentras es la foto de una tía que en lugar de mano tiene un muñón. Ole tus cojones. Ah, y sí, muy, muy, muy fan de los canales estos que van cruzando la ciudad con las barquitas estas que hay alrededor. Mañana yo creo que nos vamos a hacer una rutilla así como medio... Hombre, hacemos una ruta romántica mañana. Esta noche está todo preparado. ¡Hostia, puta! ¿Por qué todo? Y ahí es donde vamos al festival para hacer un poco de Music Hunters Tour de musiquilla y todo esto. Música electrónica ahí al fondo. Vamos a ver qué tal. Amsterdam Dance Event, ojo, porque la concentración de modernos por metro cuadrado que podéis empujar por aquí es para que te explote la cabeza. Vamos, pal. Pues nada, aquí se acaba el vídeo de hoy, a disfrutarlo un poco. Mañana más. Y por cierto, que estaba ya editando el vídeo de hoy y me quedaba por preguntar ¿Algún sitio guapo de Amsterdam para que queráis que visite? Que me digan, vete a visitar eso que es muy guapo. Y aparte de esto, otras cosas. Mañana quiero ir a correr por Amsterdam. ¿Algún sitio guapo? Tengo el longboard que me lo he facturado. Algún sitio para ir en el longboard en Amsterdam. Y no sé, si hay algún consejo. No me digáis, vete a hacer longboard al barrio rojo, que ahí se van a hacer otras cosas. En fin, ya me diréis cosillas. Tampoco tengo ninguna intención de ir a un coffee shop. Porque ahí se fuma mucho y esto no puede desear. Venga, tres, dos, uno. Gracias. Gracias. Gracias.